Hello Hello ¿Cómo están? Bueno, bueno, bueno Estamos de vuelta, amigos Ay, 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 ay Casi me caigo A ver, estos dos correos Ok, semillas de zanahoria Y fusión de energía menor Bueno, ¿cómo estamos? Yo estoy bastante bien Como pudimos ver Tenemos ya 161.000 monedas de plata Estamos intentando llegar a el medio millón Que nos piden para mejorar la isla Pero bueno, eso está bien por ahora ¿Qué planes tengo? Hoy inicié un poco tarde porque Estuve haciendo algunas pruebas Seguramente lo vieron Estuve haciendo algunas pruebas Para un nuevo juego que quiero jugar Un nuevo juego que quiero jugar, ¿verdad? Un poco súper raro, ¿verdad? Pero bueno Son 562.500 monedas Las que nos pide Para pasar al nivel 4 Bueno, tía Hay que hacer sacrificios en la vida, señores Pero bueno El juego es Animal Crossing Pocket Camp Es un juego que me trae muchos recuerdos de la infancia Pero bueno No importa Seguramente mañana O el fin de semana Juego un rato Y luego nos vengamos nuevamente a Albion Pero bueno La isla La isla, la isla Tenemos la huerta Estas dos llenas de hongos Tenemos aquí frijoles Zanahorias Y maíz Tenemos por aquí semillas de rábano Que podemos comprar Y hay semillas de consuelta de hojaldre Oh Voy a comprar una Y la vamos a plantar Yo no me había fijado Que estos Podía plantarlos No me había fijado No, pero No te vayas hasta Octavolandia Ok Vamos a comprar solo una Porque Conforme va pasando el tiempo Estas ¿Cómo se llama? Las flores se regeneran Y me dan más semillas Entonces Con una Solo compramos como dos hongos Y vean Ya el montón de hongos Que tenemos No sé si les había mostrado Pero habíamos Mejorado A el laboratorio Creo que a nivel 2 Nivel 3 No me acuerdo Creo que sí A nivel 2 No me acuerdo También está aquí El acerredo Que creo que está A nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Está por aquí Nuestra querida Molinera Molinera Que por ahora pues Lo siento amiga No No hay trabajo Para ti Y en cabaña Y cabaña de cazador Y se preguntarán Esto es nuevo Esto es nivel 1 Y se preguntarán ¿Por qué tienes esto aquí? Y yo les diré ¿Por qué? Sí Todavía me faltan No Estamos a nivel Sí A nivel 1 Vamos para nivel 2 Y yo les diré Porque quiero ¿Cómo se llama? Ampliar Hacia la fabricación De arcos Y ese tipo de cosas Porque eso es mi arma Predilecta Lo amo Lo adoro Y todo bien Entonces Vamos a crear Arcos Porque en la ciudad Me cobran Por hacer los arcos Aquí no me cobran Por hacer los arcos Entonces Todo bien Todo magnífico Novedades Otras novedades Son que Ya conseguimos Todos Los De nivel 4 Nos faltan Esto Que ya vamos Más o menos Minero en experto Y esas cosas Por aquí Curtidor de pieles Y esas cosas Nos quedan Estos dos Que son los que menos He utilizado Tal vez consigan En este momento Tal vez no Tenemos también Cosechador Tenemos Las partes De Agricultura A nivel 4 Y Herborista A nivel 4 También Los demás Ahí he estado Practicando Pero no mucho Me falta todavía Lo de Criadero de animales Pero Hasta que no Consigamos Una nueva parcela No vamos a poder Continuar Con Los animales Pepe También está Con cocina Que estamos A nivel 5 Ya casi A nivel 6 Alquimista Alquimista También Pero los demás No los he desbloqueado El luchador De El luchador de De esto Otra cosa Que también Logré Fue En la parte De Creación Que creé Logré Llegar Hasta las Segundas De Todas 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 Las cosas Que podemos Crear Me quedan Solamente Las de Tercer Nivel También Como se llama Aventurero Maestro Ya lo habíamos Alcanzado Hace poco Y esto Aventurero Gran Maestro Vamos ya casi Que por un cuarto De la misión Tu 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 Que más Que más Que más Ah si Esto Que es Saqueador De Maestro Ya lo habíamos Conseguido Y también Ya vamos Por la mitad De saqueador Gran Maestro Pero bueno Esas son cosas Que se tienen Que conseguir Que vamos A hacer hoy Bueno pues Vamos a intentar Conseguir Los 300 Bloques De Arenisca Que nos están Pidiendo Para mejorar Esto Vamos a intentar También crear Algunos arcos Y Si Se puede Vamos a intentar También Mejorar Como se llama El acerredo Aunque Aunque No Tengo Idea Si va a ser Una buena Idea O Not Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Creo que todavía Tenemos Un sitio Creo Jesús Creo que Si todavía Tenemos Un sitio Para crear Como se llama Una cantera Uy Creo que no Creo que no Amigos Creo que no Vamos a tener Que gastar Dinero Para crear Los bloques Y yo No quiero Gastar Dinero No Creo que Lo vamos a dejar Por ahora Así Y Cuando ya Tengamos Más espacio Seguimos Con la Construcción Y creamos Un Coso De piedras Aunque Espérense Un momento Creo que Joel Todavía Me tiene Permitido Ir A su Isla I guess Y si Me lo Permite Vamos Un momento Comprobamos Si tiene De piedra Si cobra Si no cobra Y si no cobra Creemos Y las piedras Eso sería Como Mi pensamiento Y Que está Pasando Aquí Porque No carga No está Cargando No está Cargando Vamos a Volver A Entrar Se Buguió Momentolatan .com .es Les doy la Bienvenida A La Parte De Mi Tablet Acaban De Conocer Mi Tablet La Pantalla De Mi Tablet Pero Bueno Whatever Por un momento Pensé Que iba a salir El correo Electrónico En donde Yo juego Y me iba a sentar A llorar Pero No Gracias Señores No Vamos a ver Solo quiero ver Si Todavía tengo Para ir a visitar Si Todavía tengo Para ir a visitar Todo bien Entonces Ay Joel Está En Línea Excelente Luego Le decimos Que Vamos a Ir A Asaltar Su Isla Bueno No Asaltar Sino Utilizar A Sus Mercaderes Porque Están Muy Caros Los De La Ciudad A Ver Cierto Esto Esto No se Los Había Mostrado Tenemos Aquí Estas Zanahorias Y Estos Zanahorias Y Estos Tenemos Tan Poquitos Y Tenemos Estos Peces Y Porque Me Había Ido A Ver El Mundo Happy Happy Y Me Puse A Pescar Y Esas Cosas Y La Huerta En La Mañana Vine Y Recolecté Y Luego Volví A Poner Las Cosas Comprir Las Nuevas Semillas Y Eso Ok Vamos A Irnos Por Aquí Todavía Están Escaladas De Halloween 20 De 10 Estamos En Noviembre Vamos A Ir Y Vamos A Conseguir Los Materiales Necesarios Por Aquí Tienen Que Estar Voy A Mandarle Un Mensaje A Joel Hola A Crear Lo Que Poderá Nivel 3 Que La Cortesía Nunca Se Quede Votada Amigos Ok Ok Si Joel Dice No Es No Abajo Hay Un Montón De Piedras Grupo Ayuda Reclutar Comercio Combate Ok No Todavía No Me Contestó Pero Cuando Me Conteste Me Va A Salir Ahí Porque Ese Fue El Grupo Va A Ser Muy Sencillo Conseguir Las Piedras Necesarias Para El Nivel 2 Pero Para Conseguir Las 300 Piedras Del Nivel 3 Va A Ser Un Poquito Más Complicado Porque Vamos A Tener Que Conseguir Creo Que Son 600 Piedras Para Conseguir Las 300 Que Nos Están Pidiendo Miren Ahí Ahí Excelente Para Tata Tata Uy Uy Ya 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 Iniciaron Ya Iniciaron ya iniciaron deja de joder lo bueno es que la arenisca nivel 3 la arenisca en realidad la piel de nivel 3 todavía da 9 por tiro entonces se consigue muy rápido ok bueno, él dijo que no sabe si es para refinar nosotros vamos a ir a averiguar si es para refinar ok todo bien tenemos el visto bueno del dueño entonces nada malo va a pasar tengo muy pegadas las canciones de Manuel Turizo no entiendo por qué pero sobre todo esa que acabo de tararear me volví fan de Manuel Turizo después de bueno, no fan sino que empecé a escuchar más sus canciones después de ver La Reina del Flow y escuchar la música la intro porque aceptémoslo Manuel Turizo es muy buen cantante sigo con el premium porque sigo con el premium no es que ya se me da o sea, es que ya pasó una semana desde que tú desde que compré el premium y era por una semana no entiendo qué diablos está pasando por qué tengo el premium o sea, no me quejo porque me da bonus pero es súper what da foco es bastante what a foco porque ando manejando por las calles este he estado pensando que podríamos diversificar más los juegos pero no he encontrado juegos que me llaman la atención para tablets entonces no sé y es que el problema es que no tengo capturadora tengo que comprarme una capturadora para poder empezar a jugar los juegos que tengo en la Nintendo Switch entonces mi pregunta queridos amigos es ¿ustedes saben de algún juego que podamos jugar que esté medianamente bien? o sea no necesito que sea la última papaya pero sí al menos que sea un juego que podamos disfrutar cuando la pasemos bien como aquí con Albion pero es que siento que ya es como muy repetitivo todos los días jugar solo Albion y Albion entonces no sé como dije estaba haciendo pruebas para jugar al Animal Crossing que seguramente en el próximo en vivo que hagamos en el próximo directo juguemos eso pero también hay otros juegos que ustedes podrían recomendar algún juego que hayan visto y digan como sí podría ser para jugar en stream sería divertido o incluso que podamos jugar entre nosotros mismos he estado pensando en Valorant pero no sé si habría suficientes personas para jugar Valorant porque creo que solo se puede jugar con otras personas si mal no recuerdo ok ya tenemos suficientes para crear los bloques nivel 1 ahora solo nos queda para buscar el nivel 3 necesitamos piedra nivel 3 y conseguir 600 deditos todo bien todo bien nos vamos nos vamos pegaditos a las piedras a ver si conseguimos algo aunque lo dudo bastante esto es solo nivel 2 creo que me tengo que ir más hacia allá hacia la izquierda del mapa para conseguir nivel 3 porque aquí solo consigo nivel 2 está como por sectores la cosa entonces ven ahí hay piedras excelente ahora bajamos porque tiene que haber algún sitio puede que bajar si por aquí ando manejando jesucristo puedes dejarme en paz dicho voy a dejarlo aquí porque el oso llama mucho la atención entonces no necesitamos en estos momentos que llames la atención querido tengo 104 108 y ya tengo 55 55 no 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 corra nadie lo llamó aunque al final si me va a tocar ah no espérate si se mantiene ahí todo bien todo bien ok vamos a ir unos pegados por aquí para ver si conseguimos más si aquí hay el avión el avión que no podía quedarse callado suficientes monstruos no 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 gracias qué pasó quién entró quién salió creo que entró megan aquí 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 ya iniciamos a tener uff excelente este se coge este se toma amigos no se puede quedar ahí lo siento creo que ahí abajo hay todavía piedras el nivel que necesitamos tarararapa sí porque aquí no veo a ver olvídalo permiso permiso bueno la bueno el minero no se fue completo pero algo es algo Vamos consiguiendo de una vez Piedra Nivel 4 Para tenerla ahí guardada No porque vayamos a Crear Something Bloques nivel 4 Porque no Apenas tenemos 197 Amigos ¿Por qué cuesta conseguir tanto Piedra? Es increíble lo que Cuesta conseguir piedra Dios bendito Y eso que tenemos El bono, o sea, yo no me quiero imaginar sin el bono Seguramente me asentaría a llorar O sea, es que apenas tenemos 300 Apenas vamos para las 300 Y necesitamos 600 Y sí, sé que muchos deberán pensar Pero puedes comprarlos Pero no quiero Porque estamos en ahorro, amigos Se llama ahorrar ¿Para qué? Para poder ampliar la isla Es que en serio Es increíble El montón de mineral Que uno encuentra Piedra Inexistente Estoy pensando Cambiarme de zona Os lo juro Todo lo encantado Todo lo encantado se compra ¿Ok? ¿Ok? Uy, conseguimos Usar Punto de aprendizaje alcanzado Me sirve Esas cosas se venden Y dan buen dinero, amigos Así que aprendan Ay, conseguí 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 Excelente Ando manejando Por las calles Voy a tener Voy a tener que matarlos No porque quieras Sino porque me van a Joder la vida Cuando venga aquí Y tu bicho Quédate ahí O también te mato Moven Continuamos Creo que definitivamente Nos va a tocar Irnos de este sitio Amigos Porque aquí no consigo ¿Qué pasó? ¿Tudo mucho que tan rápido Haya conseguido? No ¿Entonces? Ah Aquí Olvídenlo Ya entendí Ya entendí Ya entendí ¿Qué está pasando? Es increíble Es increíble La cantidad De monstruos De piedra Que existen En estos Lados Uff Voy Sobrecargada Sin mi oso Lo sabía Lo sabía Puedes dejar de molestar Fastidias ¿Qué pasó? Pero si ni el bicho Está cerca Y te va a matar Porque vas a hacer Un dolor De cabeza Que cool Por un momento Vi el mamut Y yo dije Bueno Mi hora llegó Jesucristo Ahí te voy Pero no No era Vamos a volver Permítese A ver Ay por Dios Yo veo la gente Corriendo Desnudos Y me recuerda A yo Hace Un mes Un mes y medio Cuando ni siquiera Sabía Cómo conseguir Una montura Por un momento Vi El bollo Y yo dije Pero si yo iba En uso ¿Qué pasó? Nada mal Lo pasó Páray Párá ¿Ven? Aquí sí vamos a conseguir un montón. Todo bien, todo bien. Aquí sí lo conseguimos. 3 en 1. 3 en 1, amigos. No se canse de tener 1. Bueno, pues no tenga 2. Tenga 3 de un solo. ¡Pla! Aquí también hay muchas cosas. Nivel 2. Pero por ahora solo necesitamos nivel 3. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Así. Y eso. Dios mío, jamás pensé que conseguir piedra iba a costar tanto Hola Peralta, ¿cómo has estado? ¡Ay monstruo! Dios, quítate Es en serio que me vino a perseguir desde aquí Amigo, yo no te quería matar ¡Con calor! ¡Ay pobrecillo! Porque es donde estás de verano o algo así Yo estoy bien, estoy bien Aquí no estoy haciendo calor ni frío, todo bien entonces Pero... ¿Qué tal? ¿Cómo he tenido las cosas? Ahí, con Jesús ¿Vamos a conseguir los 600? No, apenas vamos por los 500 A ver... A ver... ¡Dios mío! ¡Pero quítate! ¡Vaca del inframundo! Acaba de destruir todo lo que yo podría utilizar Muy bien señor Gracias Así que... Ay no, aquí hay No, aquí... ¿Cómo se llama? El clima también es bastante bipolar por donde vivo, pero... No tan bipolar Yo creo que el único lugar que he conocido así de bipolar ha sido como Londres Que literalmente... Un día estaba soleado, dos minutos después estaba lloviendo Sí, 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 o sea, Latam... Latam está tan bipolar como las personas que iban en él Pero sí, o sea, el único lugar fuera de Latam que he conocido así ha sido Londres Que de un momento está lloviendo, al otro está soleado Dos minutos después se está cayendo granizo Y luego se caen las hojas porque es otoño Y uno es como... Bueno... ¿Qué hago? ¿Cómo salgo a la calle? Porque eso es lo más divertido Usted ni siquiera sabe cómo salir a la calle No se sabe si ponerse un pantalón Si ponerse, en mi caso, una enagua O un short O si ponerse suéter y bufanda Es horrible Por eso vamos a vivir en... Por eso, ¿cómo se llama? Prefiero estar tranquilo en mi casa y no salir Viva lo antisocial Sí, otro video térmico Es una buena idea Pero es que son caros Son muy caros Al menos los que yo he visto Son muy caros Además de que seríamos como El payasito del barrio Creo que me voy a devolver Las pieras que he estado recolectando Tienen que ya... Ya tuvieron que haberse restaurado Hay que entrar a algún laboratorio del gobierno y robar uno Gracias, pero no quiero terminar mis días en la cárcel Soy muy feliz con mi libertad Soy muy feliz con mi libertad Lo mejor No salir de casa La mejor medicina Ay, ya casi lo conseguimos Qué felicidad Creo que voy a partir un par de piedras más Y nos vamos a la isla de Joel Dale, Señor Jesús Con esos bichos tan molestos ¿Verdad que sí? Viva los antisociales Creo que ya Vamos a devolvernos Vamos a devolvernos Exactamente Mi país Es que en realidad Todo mi país es bipolar ¿Por qué? Nos ha pasado Que estamos en un lugar Y está siendo súper mega Hiper frío Está lloviendo Todo es húmedo Barro Casi una inundación Pasamos un puente O sea, así Un puente Que cruza por una montaña Y al otro lado Está siendo un calor Del infierno Está todo bochornoso No se sabe Qué hacer Creo que no hay refinadora No Joel no tiene refinadora Oh, well Vamos entonces Para adentro Entonces Es súper gracioso Porque Además que la vegetación También cambia un montón Súper 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 Cambia Horrores En el lado lluvioso Las hojas son gigantes Para recolectar el agua De lluvia Y de todo Y en el lado En el lado Que no Piedra Quiero refinar piedra Pero es que aquí Aquí cobran Cobran y muy caro Y estoy intentando Urrar para Mantener Como se llama Para ampliar la isla Pero Creo que nos va a tocar Refinar Aquí Por aquí Tiene que ser El coso de la piedra ¿Verdad? Sí Aquí está Sí Pero es que no es para vender Lo que vamos a hacer Es que necesito 300 de esos Para poder ¿Cómo se llama? Mejorar Son 55 Entonces serían 45 245 Necesitamos ¿Cómo se llama? Sí Puede ser Pero es que necesito La piedra Refinada Para poder ir A mejorar Un coso Una cosa Que tengo En la isla Que me pide 300 bloques De piedra Y yo Bueno Pero sí Se dejan cobrar Los muy Amigables Por no decir Otras cosas A ver Vamos a vender Puedo venderlo A 40 El lino A 60 Este 200 Puede ser 210 A 15 Podemos venderlo 1,200 Este se puede vender A 50 Y este se puede vender A 20 Ok Sí Y no podría Pagar De ahí Eso es lo malo Y es que podría Irme Porque No tenemos Nada más que hacer Pero A ver Era aquí No No era aquí Era Acua Ahí Ok Y me pide Ahora Para mejorar 220 Y 300 Todo bien Amigo Todo bien En casa Podríamos irnos No te lo estoy Negando Me suena Irme Para allá Y conseguir Y refinar Las cosas Ahí Lo que hago Es intentar Refinar Lo máximo Posible Aquí Sin que me Cobren Un ojo A la cara Y luego Pues Nos vamos Para allá Aunque me Acabo De recordar Algo Creo Que En Mountain Cross Podía Refinarlo Sin perder Ese montón De dinero Y Si Mi teoría Es cierto Me voy a Poner A llorar En serio Si Necesito 300 De esos A ver Si Voy a llorar Permiso Se me Había olvidado Este pequeño Gran detalle Que yo Podría Refinar Hasta Nivel 3 Gratis En ese Sitio Y no Hubiera Perdido Esos 21 Mil De Monedas Bueno Yo Misma Estafándome 20 De 10 Necesito 300 Pero Ahí Los Voy Consiguiendo De A Poquitos Me Pide ¿Ves? Me Pide 300 Bloques Nivel 4 Y 200 De Coso De Bosque Pero Esos Los Conseguimos Yo Deforestando La Isla Mate Un Conejo Sin La Necesidad De Conejo 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 En Serio Ay Si Por Faja Eso Me Ayudaría Porque Ya No Tendría Que Buscar Los 300 Al Menos Espero Que Termino Que De Hacer Esto Y Voy Para Allá Dame Un Momento Todo Bien Ok Vamos Para Allá Entonces Porque Dejaste Tu Isla En Ford Porque Te Mudaste O Porque No Te Rentaba Es El Lagazo Que Se Acaba De Pegar Ah Ya Ok Te Voy A esperar Aquí En Es 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 Para Que Puedas Encontrarme Hello Creo Que Tu Y Yo No Somos Amigos Creo Que Tú Y Yo No Somos Amigos Añadir Amigos No Somos Amigos Porque No Éramos Amigos Que Pasó Allí Ok 400 Qué Felicidad Oh My God Ya No Tiene Gracias Sigue Pero T Ok Voy a Guardar Entonces Este Y Esto Aquí Y Vamos A Y Los que Nos Y Vamos A Guardar Necesito Solo 300 300 Vamos a dividir entonces 300 y esto siento aquí por ahora no porque como se llama no he subido lo máximo posible hasta ahí hasta los que me piden bloque azul nivel 4 entonces por ahora no pero gracias por la oferta a qué nivel tienes tu isla porque por lo que veo en la isla está tienes muy avanzada no la isla es propia la conseguimos en el directo pasado que ya se borró lo vimos pero ahorita y ahorita como se llama lo subiremos subir ese directo al canal de youtube entonces por si quieres ir a ver entonces creo que ya para mañana estará el directo en el canal de youtube pero bueno ya tenemos eso a nivel bastante bien super la huerta y la plantación están hasta mañana la alquimia no se puede hacer nada espera visitante no que es en minúscula aquí no veinte y uno guarda en force lo que te conviene en la isla es el acerredo por el bono de refinación de madera sí aquí lo tengo pero como yo quiero como se llama especializarme en crear arcos entonces también tengo este por aquí porque quiero especializarme en la creación de arcos pero si mantener alimentado esto es bastante fácil y también como se llama la creación de pociones es algo que he visto que me gusta mucho por ahora tengo esto y estoy lleno aquí y aquí y ahí he visto unos peces y voy a ir por ellos porque eso lo puedo utilizar para crear carnet de pescado y venderla o crear nuevas cosas para subir especialidad los arcos tienen bono en la ciudad de lim ok ahora buscamos la ciudad de lim pero eso es para como se llama para que vaya creando por ejemplo los arcos hasta que llegue a cierta especialidad y ya después pueda hacerlos aquí en la isla jarrón de flores 20 de 10 amigos me fui muy lejos ahí ya deberían picar pues la especialidad puede subirla en tu isla pero si usas foco te renta más hacerlo en en ok bueno vamos a para papá linds hurts no martlok linds hurts ah está bastante cerca si es que está demasiado lejos el otro ok por ahora madera encantada que tengo madera encantada que vendo porque no no es algo que me rente en esos momentos me sale más rentable vender no es una tengo esos 4 esos 6 6 de jarrón que creo que no me sirve de nada más que todo cuando ya se lo habíamos leído creo que eso lo vamos a ir a vender o mejor lo vamos a ir a cocinar pero la cocina está de este otro lado uy no hay suficientes creo que los voy a guardar ok eso los vamos a guardar para conseguir y le voy a hacer bóximas aquí está aquí y este que va aquí y el florero el florero sirve de algo o simplemente es decoración de jajajiji felicidad porque si sirve para algo lo guardo si no lo vendo entonces lo voy a guardar si es decoración lo guardo ok que hora es todavía es temprano creo que voy a ir a una mazmorra individual para subir un poco más de nivel y terminando eso creo que lo dejaríamos por ahí no cuáles son las mazmorras de evento he probado las verdes las que tienen una lucecita verde esas son las que he probado pero nada más cuánto que hora no consigo ninguna mazmorra voy a empezar a buscar por todo el mapa mazmorras y no las voy a encontrar no 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 las he visto sabes dónde quedan ay aquí hay una jesús ya iniciamos hoy en serio ay 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 me estoy quedando sin vida ¿dónde puedo conseguirlo? se ve interesante ok primero voy a matar a este amigo si quieres puedes ir buscando una y luego más o menos me vas avisando dónde está cuando termine esta ok buenas toc 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 yo que eso no las vi no las vi no las vi no las vi jesús mío no los vi jajá voy a agrandar un poco más porque no veo nada voy a agrandar un poco más voy a agrandar un poco más porque no veo nada uy no tuc 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 ah mira ahí hay uno hola voy a subirle creo que no si se ve bien esas mazmorras son simples y por eso me gustan porque puedo matarlas tranquilamente y no y no me voy a morir por ellas conseguí el nivel 21 tengo un nuevo hechizo nivel 30 nivel 40 oh well y vamos consiguiendo de a poco están muertos y listo llegó un loco yo qué pasó porque no no aparece en nada sí 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 Gracias. La tela te da daño, pero te recomiendo más que uses pecho de cuero, ya sea chaqueta de mercenario o de cazador, ok? Ahora si no podemos ir, me creo una, porque creo que todavía tengo los materiales, ven que rápido mato estos bichos de verdad, es increíble. ¿Dónde estaba el cofre? ¿No lo vi? ¿Dónde está el cofre? Dios mío, estoy cieguísima. Aquí. Dios mío, estaba cieguísima. Es que no lo vi, te juro que no lo vi. No sé si cambiarme las botas por estas. ¿Tú qué dices? Me cambió estas por las botas. Tengo serias dudas. No sé si usaré estas o quedarme con estas. Estas entonces serían. Ok, entonces vamos a cambiarla. Ok. Este. Y este, ¿verdad? O este. Ok, la segunda de las posidas. Muy bien, continuemos. Voy a cerrar el inventario, gracias. Buenas. Buenas. Familia feliz. ¿Cómo están? Los maté de una manera tan fácil, que ni me la creo. No dejé monedas, ¿verdad? No. Su. Nivel de dominio 1. 20 de 10, me parece. Buenas. Uy, 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 uy. Sí. Ya vamos por nivel 4. Y ni siquiera lo intentaba. Por aquí. Muy bien. Con el arco largo puedes matarlos más fácil. Solo los juntas y aplicas segunda habilidad y luego tercera. Segunda habilidad y luego tercera. Segunda y tercera. Oh, ok. Este creo que es arco de bandán iniciado. Sí, creo que es tiempo de cambiar. De cambiar el... De cambiar el... De cambiar el... El arco. Es bastante similar. Sí, pero... Sí, pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me teletransporté? Ayuda. No sé por... No sé por... Por el... No, no. Es que pasé de una mazmorra a otra. A eso me refiero. Ah, buenas, amigo. Ah. A mí solo me habían tocado mazmorras de un piso. ¿Por aquí no hay nada? Oh, sí, sí hay. Uf, Narnia está aquí. Adiós. Conseguí Narnia. Eh, no. Gracias. Ah, sí, mira. Pero este tiene un pos final o no tiene un pos final. No. No, 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 no. No, 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 no quiero ir ahí. No, I'm so sorry, pero no voy a ir ahí. Ni muerta voy a ir a Narnia. Prefiero ganar moneditas y subir de nivel. Gracias. 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 para ok un voz azul es voy a recuperarme medio miedosa me voy de aquí me voy de aquí me voy de aquí demonios ok ay ya vi quién es ay es un gordo con cuchillo ay que es ay 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 que asco ya no ahí está ya sé quién es este mae y este mae lo odio corre corre maldita sea no 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 voy a recuperarme ya sé quién es ay jesús me va a saber morir peralta y y y y me va a matar no me va a matar me va a matar como lo mato auxilio, a este nunca he podido matarlo si que hago debo utilizar el verdecito verdad ok adiós amigo ok ya estamos aquí voy a ir de vuelta ok 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 ahí se estaban agarrando yo no digo nada y lo digo todo ahí se estaban agarrando yo no digo nada ok que hora es? uy ya es la medianoche W y S ok soy de Costa Rica ¿y tú? ya veo ya te vi vámonos ah no eso es por allá ¿qué rayos? aquí estás Jesús Jesús Ok, momento de recolección. Ok, momento de recolección. Buenas, pero no buenas. Buenas tardes. Qué susto me pegaron esos bichos. Buenas tardes. 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 y yo también me acabo de pegar un buen lagazo no me jodan creo que ya no hay más morras por aquí mmm a las más morras solitaria ok vamos a entrar buenas tocan tu ficha de nick botín ok listo 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 Gracias. Se avanza más rápido En equipo, me gusta esto de avanzar rápido No, no, amigo, no mejoro de esta paciencia Oh, mi reputación aumentó ¡Qué genial! A ver Vamos a coger Listo Oh, en serio Genial Ok, puede ser ¿En serio? No, gracias Vamos a ver Vete de aquí Tu, 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 tu Es de la gas increíble Bueno, amigo No, 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 no Ok, si, segundo piso Yo pensé por un momento Que solo iba a haber un piso No sé por qué Ok Ok El bojo El bojo Ah Ok Ok Voy a recupero Voy a recuperarme un toque Voy a recuperarme un toque Solo un tomo de estos Solo un tomo de estos Ok 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 Gracias Esto lo voy a poner aquí Muy bien Muy bien Oh, en serio Cool Ok Ok Continuemos Ok Pero algo es algo Ok Estamos avanzando demasiado rápido Ok Ya a mí me hubieran matado como 20 veces Y no hubiera ido por el busto No Bien Ya a mí me hubieran matado como 20 veces Y no hubiera quedarse Me gusta esto de pasar tiempo con ustedes, porque, cofre azul, ¿dónde? ¿Atrás? ¿O...? ¿Ok? Y ahí viene el boss, ok, 20 de 10. Pero sí, me gusta mucho hacer mazmorras y ese tipo de cosas con ustedes, porque así podemos pasar tiempo todos juntos y podemos interactuar. Y para mí, no sé ustedes, pero para mí se hace muchísimo más divertido. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí, es cierto, con dos toques sí lo logro, se pasa automáticamente. ¿En serio? Genial. ¿Ok? 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 Ok, yo voy a volver, aunque no, no me deja. Ok. Yo voy a volver. Para ir a vender estas cosas. Y creo que por ahí, aquí lo vamos a ir dejando, cuando termine de vender las cosas. Gracias, Peralta, por venir. ¡Ay, no! Casi me mató. Por venir a acompañarnos y por ayudarme con la mazmorra. Se hizo muchísimo más fácil, en realidad. Uy. Casi me meto a esa cosa. No, gracias. Todavía no. No. A ver. Por aquí puedo pasar. No, ya me voy, porque ya es bastante tarde. Además de que ya, ¿cómo se llama? Creo que pasamos de la hora y media. Entonces, ya me voy. Voy a ir a vender las cosas. Y me iría. A ver, ¿qué dijo Peralta en el chat? Oh, nos vemos otro día, entonces. Sí, nos vemos luego. Y espero que podamos seguir haciendo mazmorras. Porque, en serio, se me pasa mejor con personas que sola. Siento que es más fácil. Y más entretenido, en realidad. Ok, esto los vamos a vender a 20. Esto los vamos a vender a 170. Este a 70, a ver. Vamos a venderlo a 3.010. A 55. A 3.010. A 3.010. A 3.010. A 3.010. Sí, a 6.070 puede ser. Este a 20. Y este a 200. Sí, y creo que ya lo conseguiríamos. Pero bueno. Como siempre. Vamos a dejarlo por aquí. En nuestra esquinita. Predilecta. Para terminar los directos. Espero que se lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias a Peralta. Por haberse pasado por aquí. Por haber jugado conmigo. Y espero chicos. Recuerden que si les gustan estos videos. O estos directos. Pueden dejarlo en los comentarios. También pueden agregarme. A las amistades. Y así podemos formar un gran grupo. Y hacer diferentes actividades juntos. Pero. Por hoy. Lo vamos a dejar aquí. Espero que se lo hayan pasado. También como yo. Y nos vemos. El próximo.